Lleven los millones para arreglar las escuelas durante el verano. Decenas de empresas privadas cotizando en subastas. Nada nebuloso en los procesos. Aquí ni hay amigos, ni hay contratos familiares. Pero nuestra lupa investigativa va más allá. Usted sabe que la persona, la representante del General Contractor, es cuñada del director de edificios públicos. Usted fue su padrino de bodas. A usted no le levanta bandera que la cuñada del director de edificios públicos ya haya tenido contratos adjudicados. ¿Quiénes están detrás de los contratos para reparar la planta física de las escuelas? En Alianza Investigativa con Primera Hora destapamos otro alegado esquema para repartir contratos entre familiares de funcionarios de alta jerarquía. La primera vez que supimos de ella, dormía en el piso de una oficina del Departamento de la Familia luego de ser removida de su hogar. Tras ser ubicada en un hogar supervisado por el gobierno, la joven murió. Llega a nuestro poder la autopsia de J.D. Dan unos diagnósticos de muerte que para mí no van, no concuerdan una cosa con otra. Tiene 18 contusiones y abrasiones. J.D. Nicole murió estando bajo la custodia del Departamento de la Familia. ¿Cómo la agencia manejó su caso? ¿Su muerte se pudo haber evitado? Esta noche investigamos. ¿Cuáles fueron tus días para él y para usted? Bueno, para ella siempre fueron bien difíciles. Porque mi esposo y yo llevamos 55 años de calzado. Para mí dejarla allí fue un trauma. Pero ir todos los días y ella está llorando. Y le digo, quiero ir, sácame de aquí, me maltratan, me hablan duro, no me dejan hacer esto. Así que el sufrimiento de ella era todos los días, todas las horas. Cuando yo me iba era un trauma. El nombre es José, un hombre agobiado por la terrible enfermedad de Alzheimer, que padece su esposa. Buscando la mejor opción para ella, la internó en un, bueno, lo que él creía era un hogar de ancianos. Sin pensar que allí ambos vivían una verdadera pesadilla. La historia de José y Lidia es la historia, tristemente, de cientos de envejecientes y que está aumentando cada vez más por el envejecimiento de la población y la salida de puertorriqueños y los hijos y los nietos fuera de Puerto Rico que terminan los que se quedan, los viejitos, pasándolas de Caín, en hogares de ancianos que probablemente nunca deberían haber sido llamados hogares de ancianos y que deberían cerrar para siempre. De eso hablamos ya mismo. Pero antes, hablemos de... Parecería como que no hay tregua con la corrupción. Contratos, millones de dólares, que se supone que sea todo por los niños. ¿Se acuerdan aquel hashtag de Kelleher? Todo por los niños, decían. Destinado a condicionar las escuelas para el año escolar que inicia en agosto. Hicimos una alianza investigativa con el periódico Primera Hora y descubrimos cuáles son las reglas del juego que impuso esta administración y que todo parece indicar que el que tiene padrino o cuñado se bautiza. Aunque las 857 escuelas públicas pertenecen a OMEP o a la Autoridad de Edificios Públicos, un acuerdo interagencial permite que los contratos para mantenimiento y mejoras salgan de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, AFI. Las subastas para las reparaciones que se harán este verano ya empezaron y nosotros comenzamos a investigar cómo se reparten los contratos. Las tres agencias estamos impactando como un solo equipo todas las escuelas de Puerto Rico. Son fondos estatales, son 40 millones de dólares que se están invirtiendo en las escuelas. Asistimos a una de las subastas que se llevan a cabo para escoger a los contratistas que harán los trabajos y entre las compañías participantes estaba Elite General Contractors. A pesar de que fue registrada ante el Departamento de Estado el 19 de enero de 2017, apenas asumió el nuevo gobierno, esta empresa ya se ha llevado más de 800 mil dólares en contratos para mejoras y mantenimiento de escuelas en lo que va de cuatrienio. Fuimos en busca de las oficinas de Elite General Contractors. Para nuestra sorpresa, esta corporación que ya tiene casi un millón de dólares en contratos con el gobierno ubica en esta casa, en el barrio Mariana de Nahuabo. Cabe señalar que en esa misma dirección de Nahuabo aparece registrada una corporación del director de edificios públicos, José Nazario. La particularidad del caso de Elite, la empresa que ya ha obtenido contratos, es que Karen Carrasquillo, la mujer que aparece como dueña de la corporación, es precisamente la hermana de la esposa del director ejecutivo de la autoridad de edificios públicos, José Nazario, es decir, su cuñada. El padrino de esta boda fue Eduardo Rivera Cruz, el director ejecutivo de AFI. Pero nuestra investigación apunta a que Nazario no es simplemente el cuñado de la dueña de la corporación. El 28 de abril de 2017, el ahora director ejecutivo de edificios públicos, se presentó y firmó como representante de Elite General en una hoja de asistencia a una subasta de esa misma agencia para proyectos de mantenimiento de escuelas. Fue precisamente un mes después, el 24 de mayo de 2017, que Nazario comenzó a trabajar en edificios públicos, originalmente como subdirector de infraestructura, con un salario de 7 mil dólares mensuales. Un mes luego de su entrada al gobierno, empiezan a aparecer los primeros contratos de Elite para mantenimiento de escuelas. El primero se otorgó a través de AFI, en junio de 2017, por cerca de 83 mil dólares. En julio de 2017, AFI le otorgó un contrato a Elite por 44 mil dólares, esta vez para trabajar en una escuela de la Autoridad de Edificios Públicos. Nazario, quien era subdirector de esa agencia, no informó nada acerca de su conflicto. Pero como el contrato salía de AFI, agencia dirigida por el padrino de bodas de Nazario, la representante de Elite solo debía certificar que no había ningún parentesco directo con alguna persona en AFI. Al año siguiente, Elite consiguió más contratos. Casualmente, antes de que comenzaran las labores de verano en las escuelas, se le otorgaron casi 13 mil dólares a la corporación a través de ADL, para que contratara a 40 jóvenes para una experiencia de trabajo, y otros 22 mil dólares para un internado empresarial a dos cajeros, dos empleados de mantenimiento y un chofer de vehículos pesados. Estos contratos cubrían el 100% del pago de los salarios. Justo en ese verano de 2018, AFI otorgó un contrato Elite para trabajar en 17 escuelas. El acuerdo original era por 50 mil dólares, pero se fue enmendando hasta sobrepasar los 670 mil dólares. Pudimos contactar a personal de algunas de las escuelas y nos indicaron que los trabajos se habían llevado a cabo. No obstante, se cuestionó el costo de los mismos. Por ejemplo, Elite cobró 200 dólares por esta mezcladora, 250 por esta lámpara de baño y 150 por esta tapa de inodoro. Como la mayor parte de los contratos se están otorgando a través de AFI, entrevistamos al director ejecutivo de esta agencia mientras asistía a una de las subastas. Aquí ni hay amigos, ni hay contratos familiares, ni nada de eso. Aquí hay un procedimiento de subasta pública. Aquí hoy no hay ninguna corporación participando que tenga algún vínculo con usted o con algún otro jefe de agencia que esté participando de ese acuerdo para el mejoramiento de escuelas. Mira, ahora mismo es imposible saber ese detalle, porque estos son procedimientos que se están llevando a cabo. Uno nunca sabe quién envían. ¿Usted conoce a la corporación Elite General Contractors? Elite. Es imposible, son tantos contratistas. ¿Usted sabe que la persona, la representante del General Contractor es cuñada del director de edificios públicos? Desconozco, desconozco, ¿verdad? Los contratistas que están participando. ¿Cuál estrecha es su relación con el director de edificios públicos? Pero, ¿a qué te refieres? ¿Qué estrecha de en qué sentido? ¿Para...? ¿De trabajo? ¿De gabinete? ¿Usted fue su padrino de bodas? ¿Padrino? Ah, bueno, sí, hace tiempo fui padrino de bodas de ellos, sí. ¿Para comemorar usted en esta foto que aparece aquí? Sí, es correcto, sí, es correcto. ¿Usted sabe que la hermana de la corporación Elite General Contractor no lo sabía? Pues no sabría decirte, pero ¿cuál es la pregunta que se debe? Bueno, porque le estoy preguntando, le había preguntado si en esta actividad estaba participando alguna empresa que tuviera un vínculo con usted o con algún jefe de agencia. No sabría decirte si están participando. ¿A usted no le levanta bandera que la cuñada del director de edificios públicos ya haya tenido contratos adjudicados y esté licitando para tener más contratos en un proyecto de renovar escuelas en el que están unidos edificios públicos, AFI y el Departamento de Educación? Recuerda que estos son procedimientos públicos de subasta. Estos son procedimientos para el público en general y el más bajo se lo llevó. Aquí no hay ningún beneficio para nadie. ¿Cómo va a ser transparente si usted mismo me dice que no conoce a una persona, que de repente usted participó en la boda de su hermana? Es que esa es la hermana. Yo conozco a la esposa de él. Yo quien conozco es a la esposa de él. ¿Usted no sabía que esta persona que está obteniendo contratos era su hermana? No sé ni cómo se llama la compañía. Si tiene compañía, no sé cómo se llama. Ahora me estoy enterando por tu perro. En su página personal de Facebook, Rivera Cruz es amigo del director de edificios públicos, de su esposa y de su cuñada, la dueña de élite. ¿El director de edificios públicos no ha intervenido de ninguna manera para que se adjudiquen esto? No, solo voto. Bueno, de nuevo en nuestra alianza investigativa estamos con Valeria Coyazo Cañizares y además con José Carlos Pagán, además de Primera Hora. Gracias por estar con nosotros, José. Gracias, obviamente, Valeria Coyazo Cañizares. Queremos hacer la explicación porque sabemos que son tan y tan vínculos familiares tan particulares que queremos hacer la explicación aquí. Eduardo es el jefe de AFI. Correcto. Y Eduardo, que es la persona que ustedes estaban viendo en la entrevista, ¿verdad? Estoy correcto. Viene, ¿y cuál es la conexión con esta pareja de, además de que obviamente fue el padrino de la boda de ellos dos? Exacto. Ok. ¿Y ellos dos qué son? José Nazario es el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos. La Autoridad de Edificios Públicos es propietaria de muchas de las escuelas públicas del país. Ok. Él está casado con, ¿verdad?, con su esposa, Carol Carrasquillo. El padrino de esa boda, como tú mencionaste, es el director ejecutivo de AFI. Ok. ¿Qué pasa? Que esta corporación, que es propiedad de la hermana de la esposa de Josian, o sea, de su cuñada, ha estado obteniendo contratos para trabajar en escuelas, una de ellas de hecho propiedad de Edificios Públicos, y los ha estado obteniendo a través de AFI. Ok. O sea que mi cuñi me consigue contratos. Bueno, los contratos los pagan aquí. Pero este y este tienen un acuerdo de colaboración. O sea, este le dijo, tú arreglame las escuelas. Y este viene y cuando va a arreglar las escuelas le contrata a la cuñada de este. Eso es. Ok. Básicamente, pero hay un detalle. Hay un detalle. La corporación está a nombre de la cuñada, pero justo antes de que José Nazario entrara a trabajar en Edificios Públicos, él era quien representaba esa compañía en las subastas. Ok. No, hombre. Tú me estás diciendo a mí, es que yo quiero entenderlo porque yo soy medio bruto. Así que yo necesito entenderlo. Josian, a él le tocaba arreglar las escuelas. Él dice, no las voy a arreglar yo, arréglalas tú y tú vas a contratar a mi cuñi. Eso es. No nos consta que haya sido así. No nos consta que haya sido así. Yo estoy preguntando. Si nos consta. Yo soy un tío que pregunto, pregunto. A licitar para conseguir contratos a nombre de la compañía de ley general para remodelar escuelas. Ok. José Carlos, te pregunto. ¿Y qué papel le juega Isoel Sánchez, el del Crepa Gay de aquí? Mira, la esposa de Josian en la boda, luego de la boda, puso una publicación en Facebook y le agradeció a Isoel por todo. Nosotros cuestionamos, pero ambos, tanto Eduardo, que fue el padrino de la boda y estuvo allí, como Josian, los dos se desvincularon y dijeron que no lo conocían y que no sabían por qué Carol había puesto esa publicación en Facebook. ¿No lo conocen? No. Ok. ¿Qué cosas, no? Ajá. Valeria, dame un segundo por ahí, antes de pasar a los documentos. Es que yo de nuevo quiero que ustedes vean esto. Le tocaba arreglar las escuelas a esta agencia, Josian, quien antes aparecía como representante de la compañía, que después apareció esta, ¿verdad? Entonces, de repente, él le dice, Josian dice, no, yo no puedo arreglar las escuelas. Que las arregle él, Eduardo. Y Eduardo viene y contrata a la compañía, que antes era de Josian. Correcto. Ok. Pero, oye, o sea, se llega a un acuerdo y edificios públicos pertenecen, o sea, forma parte de ese acuerdo, o sea, que no está totalmente desvinculado de la contratación. No, no, es que me parece bastante interesante, ¿verdad? Porque yo vengo y de repente la empresa que yo tenía, yo llego a un acuerdo para que lo que yo me tocaba a mí hacer, lo hagas tú. Y de repente tú vienes y contratas a la empresa en la que yo antes estaba y que ahora es de mi cuñi. Pero son casualidades. Y hay contratos donde aparece edificios públicos, aparece la autoridad y aparece la empresa, el ITS. Sí. Ahí viene. Y el director ejecutivo no dijo nada de su vínculo. O sea, que a todos estos, perdóname, ¿qué dice este documento? Este documento es importante porque en mayo de este año se hace una enmienda al acuerdo que había entre AFI, Educación y Edificios Públicos para sacar edificios públicos de este proyecto de renovar escuelas. ¿Qué sentido tiene esto cuando justamente se van a renovar varias escuelas que pertenecen a edificios públicos? ¿Por qué Edificios Públicos renuncia a tener injerencia sobre eso? Y de casualidad el director de Edificios Públicos dice, yo no las puedo arreglar, pero después la empresa de él, a través de un tercero, aparece contratada. O sea, me toca a mí arreglarlas, pero yo no las voy a arreglar, que las arregle otro y ese otro va a contratar la empresa mía, perdón, la empresa que era mía. Es para entender, es para entender, es que ellos quieren entender esto, porque yo no sé si yo estoy perdido, porque ellos dijeron que aquí no había nada malo, ¿verdad? Y después está la vertiente de que muchos de los trabajos que se están subcontratando, ¿verdad? A empresas privadas, los empleados de edificios públicos dicen, nosotros normalmente hacemos esos trabajos y tenemos la capacidad de hacerlo. O sea que, espérate, habían unos empleados que suponían que arreglaran las escuelas. Los de Edificios Públicos. Los de Edificios Públicos están allí esperando, vamos a arreglar las escuelas en el verano para que los niños en agosto, todo por los niños. Y en vez de arreglarle a sus empleados, contratamos, decimos, yo no la puedo hacer, que lo haga otro y ese otro contrata a la empresa que era mía. Y se están repartiendo 40 millones en fondos estatales, este verano nada más. Ok. Y aquí está la firma del Director Ejecutivo de Edificios Públicos por la empresa Elite. Y nosotros tenemos evidencia de que no fue solo en una subasta, participó en otras más. Sí. Pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al Director Ejecutivo de Edificios Públicos para preguntarle precisamente acerca de esto. Yo creo que debemos escuchar lo que nos dijo. Lo de los contratos que se han otorgado en este cuatrino para reparar escuelas, ¿hay alguna empresa que esté vinculada a usted o a un familiar suyo que haya recibido un contrato? En la Autora de Edificios Públicos, ninguno. ¿Y en AFI? En AFI, no sé. Desconoce. ¿Cuál es su relación con la empresa Elite General Contractors? Elite. ¿Nombre? Le pregunto porque... ¿Nombre de la compañía? Elite General. ¿Y la persona? Cari en casa. Mi cuñada. ¿Es su cuñada? Sí. ¿Y ha tenido contratos para...? ¿Con edificios públicos, no? ¿Con quién han sido los contratos con AFI? Habría que ver. ¿Usted no sabía que su cuñada tenía contratos para reparar escuelas? Bueno, ella es contratista. Ella puede trabajar, pero no desconozco los contratos que ella trabaja. Él me va a decir si esa es su firma o no. Pero una de las subastas que se hizo en este programa, en la gestión de Carolina, en abril del 2017, participó a la compañía de su cuñada. Y quien aparece representando a esa compañía es usted. Y aparece su firma. ¿Esa es su firma? Sí. ¿Y su número telefónico? Sí. Bueno, sí. Pero esa subasta no se adjudicó ni nada. Eso no era una subasta. Eso era una invitación a una... Hoja de asistencia de subastas. Sí, pero no hubo subasta. Esa representación que hay ahí, yo estaba fuera del gobierno para cuando se hizo esta invitación. Yo no trabajaba para el gobierno. Nazario entró a Edificios Públicos como subdirector el 24 de mayo de 2017, aproximadamente un mes después de esa subasta. Su nombramiento como director fue en julio de 2018. ¿Usted trabajaba antes de entrar a Edificios Públicos? ¿Usted trabajaba en esta corporación? No trabajaba en la compañía. ¿Y por qué asistió como representante de esa compañía? Sí, representante en una entrega de los pliegos que ellos iban a dar, unos CD, y eso es cuando tú firmas para que ellos te den los CD. ¿Y usted representa a cualquier compañía? Yo estaba en la empresa privada. ¿Usted no ve ningún problema con esta situación? Bueno, en ese momento yo no trabajaba para la Autoridad de Edificios Públicos. Pero ahora usted es el director. Claro, pero ella no ha participado en la Autoridad de Edificios Públicos, en ningún contrato, y no va a participar. Está participando a través de AFI, activamente. Estaba en una subasta que fuimos el otro día y está participando para obtener contratos dentro del programa. No, pero si está participando, es una subasta general, pública, pero si está participando, por lo menos en escuelas de edificios públicos, no debe participar. Encontramos evidencia de que a Elit sí se le ha otorgado al menos un contrato para darle mantenimiento a una escuela de edificios públicos. ¿Cuál es su relación con el director de AFI? Es un compañero de gabinete. ¿Usted también tiene una relación bien estrecha con el director de AFI? ¿No fue el padrino de su boda? Sí, él fue el padrino de mi boda. ¿No fue ningún problema en que su padrino de boda le esté otorgando contrato a la hermana de su esposa? Es una subasta que se está haciendo pública. No sé si ella está participando, y si está participando, se supone que en escuelas de edificios públicos no puede participar. ¿Qué experiencia tenía esta corporación haciendo este trabajo? Bueno, me conozco, ella es contratista y hace mejoras de escuelas. Mayormente hace contratos de mantenimiento, es lo que yo puedo entender, pero fuera de ahí. ¿Usted sabe cuándo se incorporó? No. Se incorporó en enero del 2017, ¿no? Pero no tengo conocimiento. Esa compañía se ganó entonces esos contratos en buena línea, una compañía recién creada. Todo proceso. Se creó, o sea, recién creada, ya tenía contratos por miles de dólares para remodelar escuelas, y no se benefició para nada del hecho de que el subdirector, y ahora subdirector de edificios públicos, esté totalmente vinculada a esa compañía. Pero es que eso no ayudó para nada a conseguir esos contratos. No, pues es un proceso competitivo, todo esto es un proceso competitivo, aquí los contratos no se dan a una persona específicamente. ¿Y la compañía para la cual usted ha trabajado compite en igualdad de condiciones? Es un proceso competitivo, y no es que yo trabaje, fue una invitación para los proyectos que estaban saliendo, y se fue a una búsqueda de CD, más nada. ¿Usted nunca le ha dicho a su padrino de boda, contrate a la empresa de mi, de la hermana de mi esposa? No. Nunca. Nunca. Entiende que no debe apartarse de un puesto, no debe renunciar por esto. ¿Pero por qué lo dice? Le estoy preguntando. No, es que no veo nada, o sea, aquí no hay nada. Antes de pasar con Alexandra Costa Caban, nuestra licenciada, yo, ¿verdad?, me parece bien curioso algo de esta historia, Alexandra, y es que él no recordaba a su familiar, él no recordaba haber trabajado para la empresa, no recordaba el nombre de la compañía, de lo único que se recordaba era de que la subasta en la que él aparece, esa no se adjudicó. De nada, oye, ¿qué cosa?, qué interesante, en la que él de casualidad comparece, nada, esas son cosas bien interesantes para mí. Pero nada, ustedes lo vieron, ustedes llegan a sus propias conclusiones, si estaban haciendo los bobos, o si de verdad estaban contestando con el corazón libre y abierto y honestidad. Vayan también a PrimeraHora.com, donde ya, dicho sea de paso, está la historia escrita, y además mañana en la versión impresa de Primera Hora. Licenciada Alexandra Costa Caban, ¿aquí hay violaciones a la ley? ¿O esto está en la zona gris, esa de las leyes, donde los cuñados no son familiares, etcétera? Buenas noches, ya, amigos televidentes. Definitivamente, la máxima legal en cuanto a esto es que ningún funcionario público debe utilizar su posición para beneficiarse él o beneficiar a un tercero de sus deberes y derechos como miembro del servicio público. Por lo tanto, está la ley de ética gubernamental, en su artículo específicamente el 4.2, que establece que ningún servidor público puede beneficiarse de su posición. El artículo G también establece que no puede beneficiarse él ni a un tercero de su unidad familiar, y también establece qué limitaciones, y también incluye a los cuñados. Y vamos a la última, que me parece genial, que es el artículo S. Dice, un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Analiciendo un análisis somero de la ley de ética gubernamental, yo pudiese entender que dentro de la investigación y dentro de lo que se analiza en la ley de ética gubernamental, sí pudiese haber algún tipo de violación. Y no solamente eso, Jay, el Código Anticorrupción de esta administración, pasado en enero del 2018, recoge la ley de ética gubernamental y castiga este tipo de acción. Y la ley de ética gubernamental es una ley penal especial, que no solamente son multas, también podría conllevar cárcel. Pero nada de eso va a pasar porque ellos no recuerdan que sus padrinos son sus padrinos de boda, ni que sus madrinas son madrinas, ni que sus cuñadas son cuñadas, ni para las empresas que trabajaron. Y cuando se les recuerda, ups, sí, pero no, no hay nadie de cárcel. Sí, pero ese no recuerdo también tiene su límite. Bueno, gracias, Alexandra. Gracias a ti. Y cuando el Alzheimer, que ella padece, empeoró, él le internó en lo que entendieron hogar de ancianos. Bastante caros que son. Imaginar la pesadilla que ambos vivirían. Está fuerte. Esta es la historia de José y Lidia. Y luego de la pausa, lo que hizo el departamento de la familia cuando supo del caso. Pero antes vaya a telemundopr.com. Y dime qué tú crees. ¿Hizo bien la policía, el comisionado, en investigar las armas de Raul? Sí, estaba inestable en las redes y entrevistas. No, el gobierno no puede violar los derechos de nadie. Ve a telemundopr.com. Queremos saber tu respuesta. Se la vamos a enviar a Henry Escalera y a la gente de Fortaleza, porque el gobernador se fue de viaje para el Mundial de Socrates. Pero antes... Bueno, Eduardo Rivera Cúcero, hermano del alcalde de Bayamón, hijo obviamente del exalcalde, quien fue el director de la campaña de Ricardo Rosselló. Y además es un gran recaudador del PNP y es la persona que estaba, que no recordaba quiénes eran sus cuñados, ni los padrinos de boda, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? No recordaba, estaba problemita. Y un gran recaudador del PNP, de Ricardo Rosselló específicamente. Pero bueno, tengo aquí los documentos. Todos vamos a envejecer y llegaremos a una edad en que vamos a necesitar cuidados especiales. Mucho apoyo también. Pensando en eso, un hombre internó a su esposa en un hogar de envejecientes porque creyó que allí le iban a ayudar. O lo que él entendió que era un hogar de envejecientes. Y que le iban a ayudar con su condición de Alzheimer. A medida que pasaban los días, el hogar se fue convirtiendo en un infierno. Él me envió esta carta y nos alertó de lo que estaba viviendo su esposa. Nuestro equipo de investigación comenzó a trabajar. Tatiana Ortiz Ramírez, en específico, hizo el trabajo y esto fue lo que descubrió. Me siento culpable de haberlo puesto allí y dejarla. Pero yo no podía hacer otra cosa. Durante 55 años, Lidia ha sido la razón de vivir de Don José, su compañera de batallas. Ambos se enfrentan ahora la más dura de ellas. Cuando ya no había más remedio y la salud de Lidia se deterioraba irremediablemente por el Alzheimer que la diagnosticaron, Don José decidió buscar ayuda e ingresarla en un hogar de envejecientes en Toa Baja. José quería calidad de vida para Lidia, pero jamás pensó que ese sería el inicio de un calvario que aún los persigue. Llevamos ese hogar que nos lo refirieron y pues la presentación de lo que era el hogar fue algo pues que nosotros entendíamos que era lo que buscábamos. Todo marchaba con normalidad hasta que Don José comenzó a observar irregularidades en cada una de sus visitas. En varias ocasiones yo fui, yo le encontraba que el pantalón estaba sucio, tenía caca. Yo la chequeaba por detrás y el pañal tenía caca. En una ocasión la chequeaba y no tenía panty puesta, el pañal no lo tenía puesto. Estaba solamente con su pantalón. Yo le preguntaba por los servicios médicos, ¿cuándo el médico la va a ver? ¿Cuándo la vio? Ya me invito, ya me invito, pero ¿cuándo ya me invito? Porque yo cancelé el cardiólogo, el neurólogo, el internista, todo. Pero nunca, nunca me daban nada. Yo decía, pero de mí, porque yo quiero saber cómo ella se encuentra. Nunca me dieron nada. La peor de todas fue la desaparición de Lidia a semanas de haber sido ingresada. Veo a la vecina que vive aquí que me está esperando y me dice, yo tengo a Lidia ahí en la guagua. Digo, ¿cómo que tú tienes a Lidia? Y me dice, sí. Yo la encontré allá arriba. Me dijo, yo venía de trabajar y la vi allá arriba hablando con una señora y como yo la conozco, di la vuelta y la monté en la guagua y la tengo ahí. Ella sale del centro y cruza una avenida de seis cajiles, tres en una dirección y tres en otro. Y luego camina hacia la playa de Levitown por un tramo de cajetera que no hay ni acera. Y ahí es donde la vecina la encuentra. Luego de este suceso, salieron a relucir más irregularidades. Dos hogares supuestamente sin los permisos para operar de los mismos dueños. Uno de ellos ubicado a kilómetros de la residencia de José. Según cuenta, todo esto porque el hogar que sí tenía los permisos excedía la capacidad de ancianos permitida por las autoridades. Tenían una casa que está aquí cerca de nosotros donde tenían un grupo de pacientes y los vecinos se habían quejado durante el tiempo que trabajó en este hogar. ¿Qué irregularidades vio? Pacientes defecados estaban todo el tiempo sentados en la sala sin ser levantados para que muevan sus articulaciones. Orinados, defecados. Estaban horas sentados. Uno de ellos dormía en el asiento, otro dormía en un cuarto donde se supone que fuese privado que no hubiera ningún paciente nada más que el que estaban pagando por él. Otra dormía en un catre. una duerme en un cuarto que nunca es sacada de ese cuarto. Cambiaban medicamentos a diestra y siniestra. Quitaban medicamentos a diestra y siniestra. Daban medicamentos a otros pacientes con otros nombres que no eran del paciente ni estaban prescritos por el nombre del paciente que necesitaba el medicamento. Precisamente en cuanto a medicamentos, don José asegura que en varias ocasiones no le fueron suministrados a su esposa. De hecho, nos afirma que uno de ellos desapareció. A cambio, le fue entregado otro semanas más tarde de una farmacia distinta a la suya. cuando yo lo reclamé me dijeron pues denme la tarjeta del plan médico para nosotros adquirirlo para dárselo. Y yo no, el plan médico no lo va a pagar porque ese medicamento es nuevo. cuando finalmente me envían los medicamentos un día yo me siento ahí a mirar los potes y digo caramba, estos potes están llenos de pastillas. Eso quiere decir que no se los dieron. Eso quiere decir que no se los dieron. Ahora don José solo pide justicia. Justicia para todos aquellos envejecientes que viven bajo estas condiciones y ni siquiera son visitados por sus familiares. Son ellos quienes sufren en silencio. ¿Cómo tú catalogas los servicios que ofrece este lugar? Horrible. De probable este lo más bajo que yo he visto en mi vida. Tatiana Ortiz Ramírez nosotros estas cartas nos llegan y nosotros contrario a lo que pasa mucha gente piensa que estamos ¿verdad? Que uno se vuelve insensible a nosotros no. A nosotros nos duele. A nosotros nos afecta muchísimo. Esta historia en específico o sea ustedes vieron el dolor de este caballero que gracias a él hoy otros ancianos no padecen de esos mismos maltratos porque el Departamento de la Familia al saber de nuestra investigación cerró el hogar. Así es. Lo está cerrando. Gracias Tatiana Ortiz Ramírez por tu trabajo. Te felicito. Y obviamente al Departamento de la Familia gracias por en vez de convertir esto en algo antagónico decir ¿sabes qué? Es verdad los hallazgos que tienen son ciertos nosotros también estábamos investigando y vamos a cerrarlo. Tatiana. Básicamente pues aquí tenemos una comunicación que nos envió el Departamento de la Familia ellos llevan investigando este caso desde marzo el hogar pues como bien dices decidieron cerrarlo hoy se le dio la noticia pues a los propietarios de este lugar básicamente la conclusión lo que establece fue que se violó la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada en cuanto a los servicios y la atención médica que se le ofrecía a estos envejecientes sin embargo no habla sobre estos alegados hogares clandestinos que pudimos ir y hasta se nos hicieron llegar varias fotos en donde pues en efecto constatamos que era en esas casas así que parece que esta investigación pues no se entrevistó a esta ex empleada y no se supo que sobre esto que no están aquí que nosotros tenemos exactamente así que Secretaria de la Familia queda mucho por hacer porque aquí había más de lo que dice este informe y este comunicado de prensa la investigación encontró mucho más y de nuevo gracias a este caballero a José que por el amor a su esposa siguió y siguió y siguió y se creyó y vino donde nosotros y nos escribió gracias a ti José a usted hoy otros ancianos no son maltratados pero ¿cuántos más quedan? ahora 17 envejecientes pues van a ser reubicados y ojalá y tengan calidad de vida gracias Tatiana y gracias al Departamento de la Familia porque la prensa no tiene por qué ser la enemiga puede ser la que a veces alerte también bueno hace un año descubrimos que bajo la custodia del Departamento de la Familia dormía en el piso de una oficina de la agencia una joven una jovencita ocurrió un mes antes de morir que el hogar al que fue llevada pues también había problemas allá tenemos la autopsia de J.D. Nicole sobre eso hablamos luego de la pausa pero antes vayan a telemundopr.com y díganme si se hizo bien por parte del comisionado de la policía en investigar las armas de Raúl y Maldonado Raúl Maldonado Jr. sí estaba inestable las redes y entrevistas había que quitárselas no el gobierno no puede violar los derechos de nadie lo que ustedes respondan se lo voy a enviar esta misma noche a Henry Escalera de la gente bueno el gobernador se lo iba a enviar pero el gobernador está de viaje así que se lo enviaremos a la gente del departamento de seguridad pública pero antes hace aproximadamente un año J.D. dormía en el piso de una oficina local del departamento de la familia en el área sur de la isla esta foto llegó a nuestro equipo de investigación el 27 de julio de 2017 y de inmediato levantamos bandera con relación al trato que reciben los menores en manos del departamento días después estábamos en el hogar donde le internaron sus trabajadores sociales preguntando por qué había muerto qué le pasó a J.D. la semana pasada la abuela de J.D. se comunicó nuevamente con nuestro equipo de investigación ya que tuvo acceso a la autopsia de J.D. yo no estoy de acuerdo en ese informe porque ese informe ella muere pues de unos golpes y aparentemente aparece otro diagnóstico de edema pulmonar que se arrime a cardíaca y algo de delirium y no yo no concuerdo con eso usted pudo examinar el cuerpo de ella que usted observó en el cuerpo de J.D. bueno desde la funeraria después que todo el mundo se fue yo mandé a que cerraran la puerta entre y entre la hermana de ella mayor y yo abrimos la caja y tomamos fotos de las piernas de los muslos y de la cara no observé más el cuerpo completo pues por respeto y pues ¿verdad? pero tomé fotos donde hay hematomas hay golpes feos hay fracturas la nariz la tenía virada y el lado izquierdo de la cara también como si le hubiesen dado muchos golpes de la autopsia de J.D. surge que al momento de su muerte el cuerpo tenía 18 contusiones y abrasiones en sus muslos rodillas piernas brazos hombros flanco toráxico y glúteos a pesar de esto el reporte concluye que la causa de la muerte fue un edema pulmonar agudo sumado a una arritmia cardíaca y excited delirium estableciendo a su vez que la manera de la muerte fue por causa natural Carmen no se explica cómo fueron ocasionadas todas esas lesiones ya que asegura que días antes de J.D. ser ubicada en el hogar San Judas compartió con ella y se encontraba bien en aquel momento agosto de 2018 visitamos el hogar San Judas y le cuestionamos a su propietaria sobre la extraña muerte de J.D. la señora Oyola negó saber qué le había sucedido a la joven aunque admitió que a varios días de su llegada le había retirado los medicamentos que J.D. tenía recetado sin haber consultado esta decisión con un médico basándose en su aparente experiencia como enfermera sabemos que esta niña murió en este hogar por qué murió qué fue lo que sucedió si nos puede dar más información al respecto bueno la causa de muerte la desconocemos ¿cuánto tiempo ella llevaba aquí? siete días ¿y bajo qué circunstancias llegó? ella llegó bien ambulando hablando lo que pasa es que tenía sus episodios que como que se iba por su condición tenía una condición psiquiátrica bien bien complicada pero dentro de todo ella se ajustó a las muchachas ella cuando estuvo en el hogar ella nunca dijo que se quería ir que estaba incómoda ella se ajustó inmediatamente al hogar desde el viernes se le quitan los medicamentos porque yo entendía que la condición que ella tenía se la podía provocar algún medicamento si había una dosis combinada con otro medicamento que la pudiera poner desorientada desorganizada porque era la palabra nunca estuvo agresiva Oyola indica que el sábado 4 de agosto JD se mostraba inapetente y que entonces intentaba mantenerla hidratada y así estuvo hasta el fatal domingo 5 de agosto de 2018 cuando le vamos a aplicar la merienda que es a las 3 de la tarde que fue un jugo que se le iba a dar para que estara bien hidratada entendemos que ella no responde a su nombre ahí entonces yo subo la veo y entonces ahí inmediatamente empiezo a brear con ella aplicarle los CPI y todo ese tipo de cosas porque la vi con un poquito moretada las extremidades y eso y entonces inmediatamente llamamos al 911 se llamó al médico de aquí del hogar se hizo todo el protocolo que se acostumbra luego de esa entrevista días más tarde la señora Oyola nos solicitó conversar con nuestro equipo de investigación nuevamente y añadió lo siguiente a su versión de los hechos yo cuando entrevisté a JD le pregunté en qué hogar tú estabas entonces me dijo yo estaba en un hogar que me sacaron de allí porque las nenas me dieron tras recibir la autopsia de JD comenzamos a buscar reacciones de la persona que estuvo a cargo de ella durante sus últimos días de vida la dueña del hogar San Judas ante los hallazgos de contusiones y abrasiones en su cuerpo necesitábamos saber si la joven había sido víctima de alguna golpiza o una caída fuimos a la residencia y se nos dijo que la señora Oyola no se encontraba dejamos una nota para que nos llamara sin embargo insistimos por vía telefónica no fue hasta el lunes 24 de junio cuando María Elena Oyola contestó el teléfono Oyola negó saber a qué se debían las contusiones y abrasiones que surgen de la autopsia y declinó a hacer comentarios adicionales al respecto fue firme en que no hubo nada fuera de lo normal con JD más allá de lo que había dicho en agosto pasado la otra reacción necesaria era del departamento de la familia la agencia que tenía la custodia de JD se hicieron múltiples llamadas y envíos de textos lo único que hicieron fue enviarnos un texto diciendo que reaccionarían a través de una declaración escrita nos comentó que se estaba viendo un caso en los tribunales sobre la situación de JD que ha sucedido en ese caso ese caso lo cerró el departamento del tribunal con el departamento de la familia sin haber causa sin haber un diagnóstico de informe ¿por qué lo cerraron? no sé desconozco ¿en qué ellos se basan para cerrar el caso? no, ellos no tenían informe de forense cuando cerraron el caso Doña Carmen crió a JD hasta sus 14 años junto a sus otros 6 hermanos en ese momento velando por el mejor bienestar de la niña que tenía serios padecimientos de salud mental tuvo que ceder su custodia al departamento de la familia donde entendía que podrían brindarle los servicios que JD requería nosotros tenemos aquí la autopsia y también tenemos la declaración oficial de la secretaria de la familia quien ha referido este caso al departamento de justicia o sea la autopsia ha sido referida a fiscalía vamos a ver que hace en el departamento de justicia con esta autopsia que de nuevo una joven muere bajo la custodia del departamento de la familia y en un hogar de ASMCA que todavía sigue en operaciones ASMCA no ha querido explicarnos a nosotros porque mantiene un hogar donde murió una jovencita con todas las contusiones y con todas las abrasiones y con todos los golpes no ha querido contestar porque mantiene el hogar abierto yo quiero que ustedes vean estas fotos que están detrás de mí estas fotos señor director si fuera posible ponerla frente son las últimas fotos que tiene JD o tuvo en vida cuando esta jovencita estaba durmiendo en el piso la abuelita la fue a buscar y como ustedes ven estaba peinando a su hermanita y demás días después fue llevada a este hogar y murió bajo la custodia del gobierno luego de la pausa Yocasta Brugán nos cuenta que dice esta autor esta noche a las 11 detienen a presunto agresor de mujer que fue reportada desaparecida familiares de barbero asesinado en Florida exigen justicia nadie tiene derecho de quitarle la vida a una persona mientras desconsolada familia de joven puertorriqueño asesinado en el Bronx firma el gobernador pagará el bono de navidad a pesar del presupuesto de la junta termina investigación no le quitarán armas a Raúl Maldonado hijo esta noche a las 11 en Telenoticias en Jay y sus rayos X sacamos a la luz las irregularidades el esquema de venta de ancianos se ha destapado en el programa de Jay y sus rayos X ha provocado la acción de una comisión camarada lo vamos a hacer con todas las garras de la ley y nuestras investigaciones cancelado nuestra investigación destapó el contrato que le dio la senadora Evelyn Vásquez a la empresa de su padrino de bodas tienen resultados de impacto siempre en busca de la verdad Jay y sus rayos X que pa para la playa que playa la playa de dorado quedó domingo parrincón a manos bajo la custodia del departamento de la familia si en este caso por lo que podemos ver verdad tenía múltiples traumas en diferentes partes de la superficie corporal unos que son recientes y otros que son más antiguos además de eso pues presentaba unos cambios patológicos como es el edema cerebral se quiste hemorrágico para la edad ya es normal y creo que otra cosita que hay por aquí cambios enfisematosos que son unos alveolos que están dilatados la conclusión de este caso verdad que la causa de la muerte es un edema pulmonar agudo arrimia cardíaca y un síndrome de excitación y delirio y la manera de la muerte se pone como natural es normal que alguien de 21 18 19 20 años muera de forma natural eso existe natural eso puede existir porque la persona puede tener un problema congénito en el corazón una persona puede tener una leucemia aguda etcétera o sea que si una persona joven puede morir de algo natural ok y eso que significa edema pulmonar agudo arrimia cardíaca el edema pulmonar agudo lo vamos a ver en muchas situaciones por ejemplo en intoxicación por droga lo vemos también en personas que tienen fallos cardíacos en una persona joven pues si no tiene un problema congénito no vamos a pensar que va a ser de raíz cardíaca entonces tenemos la arritmia cardíaca que eso es que el corazón late de forma muy lenta o muy aprisa y que produce la muerte y entonces tenemos el delirio de excitación que eso se presenta muchas veces en pacientes que digo en personas que están usando cocaína que en ese caso la muerte sería accidental anfetamina que también sería accidental o en personas que están en una medicación antipsicótica porque tienen problemas psiquiátricos o psicológicos y entonces de pronto se para ese medicamento y entonces vemos este tipo de esa era justamente mi próxima pregunta porque la persona que estaba cuidando a esta joven admitió que ciertos medicamentos se le dejaron de dar o que se le cambiaron los medicamentos eso es una de las causas este delirio de excitación que es una excitación extrema donde el paciente puede hacerse daño a él mismo puede hacerse daño a otra persona la adrenalina está en todo su apogeo y entonces pues es un estado peligroso para el paciente un 10% de los pacientes que entran en este delirio de excitación mueren pero entonces como puede ser eso natural o sea es la parte donde nosotros queríamos eso no te lo puedo aclarar porque busqué a ver si la autopsia tenía una nota final una nota final es donde tú escribes de una forma que lo puede entender cualquier persona que no tiene que ser médico puede ser un abogado puede ser que ese abogado sea un fiscal puede ser un familiar para que lo entienda bien pues se le hace una nota final donde tú dices por qué llega a las conclusiones pero en este caso pues no tenemos ese tipo de nota o sea que realmente el patólogo llega a la conclusión de que fue una muerte natural pero bien pudo haber sido causada por la alteración de los medicamentos puede haber sido causado puede haber sido un problema terapéutico y para eso pudiéramos tener que hacer una nueva autopsia o algo así no, no, no yo creo que sería tratar de buscar el expediente médico de la paciente y entonces analizarlo y ver si realmente una muerte natural puede ser o no lo es gracias de nuevo nuestra pregunta es si Asunca hizo o recibió esta autopsia y si va a hacer una gestión con este hogar luego de leer esa autopsia y los golpes que menciona esta autopsia vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com regresamos personas participaron en nuestra encuesta y dicen que sí ¿verdad? eso es lo que dice ahí que sí que hizo bien el comisionado de la policía al investigar las armas de Raúl y Maldonado 60% de las personas dicen que sí buenas noches los próximos TNN felices